Porque el gas es morado, o rosado, o ya no se ni que Nooo, me mato Que hay que hacer acá Retro Gamers, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy chicos, vamos a jugar la cuarta parte de Poppy Playtime Capítulo 3 Y espero que sea la ultima, yo creo que ya vamos bastante adelantados Supongo que ya estamos casi por llegar a Katna Así es que si quieren ver como juguemos el juego, acompáñame a ver este video Bueno chicos, pues nos quedamos en esta parte del perro Guarumo O como se llamaba este perro, Doc Como se llamaba Doc Ese, no se como se llamaba Doc, Doc D, Doc, algo así Ah, nos tenemos que echar otra vez la conversación Nooo, que bloquera Por donde me voy, si pero me voy por donde Por donde me voy No me digan que me tengo que echar otra vez el diálogo Ah, creo que No, no se puede abrir Ah, por acá sí Entonces A ver Ah, aquí hay algo Debe haber algo A ver ahí Una puerta Nada Eh, por algo se pudo abrir, ¿no? Entonces ya abrimos esta parte Debe haber otra cosa por abrir Siguiendo la lógica del juego Debe haber otra cosa Los patitos tendrán algo que ver Aquí se cierran, ¿no? Ah, no Déjame Por favor Lárgate Corre Para donde Ah, ya, ya, ya No hay que echarse la animación de nuevo Ah, venga No se como hice eso No se como le hice Pero me caí Hay de suertes a suertes Y las de Marito, eh Ay, ay, ay Ah, me va a matar Ah, upa la charupa Venga Hostia, chavales Que vamos a tope galope Ay, no, 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 no Corre, marito, corre, 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 corre Ah, hijo de su... Me espanto este Smiling Crider No puede ser Ah, pero es que no corrió Con otro lado y con los Smiling Me equivoqué No cantes victoria Nunca canten victoria Ah, me toquí un perro de frente No Ahí vamos tan bien Abajo Izquierda Luego la derecha 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 Izquierda Creo que aún no se me queda el... Lo de acá arriba Es donde fallo Izquierda Ah, es para acá Izquierda Luego derecha Entonces nos vamos a ir en el de la derecha Pero nos vamos a... A quedar... Nos vamos a ir en el de él En la derecha Puro derecha Ay, no No puede ser Me caí Pero no me comió Pero le sigue guardando Ah, sí Era aventarme Era aventarme al vacío O que me comiera el perro Y creo que... No supe qué hice ahí Fue algo bastante raro Me aventé Se guardó la partida No me mató el este Pero sí perdí Qué complicado, chicos Qué complicado Es como cuando... Me voy a... Me voy a morir Sí, pero me voy a morir yo primero No me vas a matar tú Ok, entonces... Ya pasamos la parte del perro Bueno, chicos Después de este hack Que nos aventamos acá Bien chulo Si no me aventaba El perro me iba a... A matar Entonces tenía que volver a comenzar Todo de nuevo Y... No iba a ser nada bueno Así es que mejor nos aventamos ¡Salimos! Pues no es mucho, eh Sin dolores ni mutilaciones Ah, pues... ¿Qué te puedo decir? Me duele la cadera Me alegra mucho que estés bien Bueno, dos, dos, eh No me gustaría seguir perdiendo más amigos aquí No, a mí no me vas a perder Ya tardé Es la tercera Oye, ¿viste aquel santuario? ¿Cuál? Katnab lo hizo para el prototipo ¿Cuál son tan... Verás, antes de que Katnab se volviera Katnab Ok Supongo que hubo un accidente bastante serio ¿Cómo qué? A ver, cuéntame Te escucho Casi se muere Pero... Dicen que el prototipo salvó su vida Ah, el prototipo lo salvó Sacrificando su propia libertad en el proceso ¡Oh! Para Katnab El prototipo es un superhéroe Y salvó este lugar Entonces Katnab lo cree un dios Y mata a quien se le oponga ¡Ah, bien! Entonces pues se nos obvia Si no nos cuidamos Ok ¿Ese santuario te asustó? Pues la neta no mucho Si pensaste que eso era aterrador Aguanta a ver la cosa de verdad Ah, o sea el pelo no era De igual manera Ya nos acercamos al final ¡Ay, vaya! Ya te mandé una llave nueva Va, ya estás Mejor anda para la oficina de los consejeros No es perfecto Pero debería tener energía suficiente Ok Si activas y conectas la energía de ese generador Creo que debería ser suficiente Mantén los ojos abiertos con Katnab Cada sombra y luz titilante Es un escondite para él Ok, ok, ok Siempre acecha a su presa primero Te quitará todo lo que tengas para defenderte Y cuando estés más vulnerable Te matará Ah, bien Katnab vive por la casa Buena suerte Hablamos luego Ok Buenas recomendaciones, eh O sea, nos dijo básicamente Que nos va a llevar el demonio Ahora ¿Dónde me dijiste que tenía aquí el morro? No te escuché Bueno, sí Pero no te puse atención, la neta Ok Es el La oficina del consejero ¿Dónde está la oficina del consejero? No, de aquí ya no Ya me quiero salir Ya no quiero volver a entrar jamás Así que A ver ¿Aquí qué es? Creo que es esta, ¿no? Sí, es esta Ahora vámonos Vámonos ¿Qué dice? Hogi Wogi Atentamente Venga, venga Vámonos aquí ¿Qué es esto? Bueno, creo que solamente hay una maquinita X No había bronca No hay nada Y a continuar Porque esto se pone bastante bueno ¿Eh? Abusados A ver Más baterías ¿Es en serio? Ya, ya Ya vas a con sus baterías ¿Cómo voy a estar si todo está cerrado? Ah, miren allá ¿Cómo llego? Ahí está la batería Venga Vámonos Esta todavía no se abre, ¿verdad? No, obvio Obvio que no, Marito Está cerrada Brillante Tenemos allá una pila Y como hay una pila Una batería Aquí hay un cassette ¿No? Ahí está ¿Y dónde la veo? Está medio raro El siguiente mensaje Es para todos los empleados De Playtime Co Ok A las 11.01 AM Hora Oriental Se presentó una criatura hostil No identificada Dentro de las instalaciones El personal debe seguir Los protocolos de evacuación De emergencia Inmediatamente Abandone objetos personales Ok No interactúe con ningún individuo hostil Si no encuentra una salida Refúgiese en una zona oculta Use mantas o almohadas Para cubrir su cuerpo Y permanezca en silencio No mire por ninguna ventana No hay que mirar por ninguna ventana No abra puertas a nadie Ok No haga contacto visual con Con ¿Con quién? ¿Con nadie? ¿O con catnap? Abra las puertas ¿Cuántas horas? La hora de la alegría ¿Qué? ¿Comenzó? ¿Qué me están contando? Aquí necesitamos otro acertijo ¿No? Sí, ya sabía yo Este es del otro lado Ay, ay ¿Qué es eso? Dios, ¿qué es eso? Algo no me No me No me da buen Rollo esto, eh Hay una batería A ver Vamos a alcanzarla Listo Tenemos esto Ya la ponemos Hay que entrarle por acá Aquí dice run Ok, vamos a correr Sin importar nada Ah, no Nos está diciendo que no abramos las puertas Y ahí va Marito Help Ahí para arriba Ajá A tope y galope Nos agachamos Control Luego caemos Y luego Ya, ya está guardado No te lo creo Me caí ¿Pero por qué Marito? Siempre te caes No entiendo ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué siempre me caigo? Creo que me hace falta unos lentes Devlin, si estás viendo esto Patrocíname unos pupilentes Ya no veo Venga chicos ¿Dónde estamos? ¿Y qué hay que hacer principalmente? Para abajo Y no entiendo por qué me vienen para abajo Pero bueno ¿Por qué los juegos los están tan oscuros? No entiendo ¿Qué necesidad? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué pasa ahí? ¿Habrá que activar algo acaso para que dé corriente a la manita? ¿Por acá arriba? Es que solamente es acá arriba porque no hay otro lugar Ah, aquí necesitamos activar algo para la mano morada Necesitamos una toma de corriente Ahí está Ahí está Esa es la toma principal Ah, aquí venga si se puede Aquí había algo Ya sabía yo Tiene que ser con la... Esta azul Le damos la vuelta acá Y luego hay que saltar Para llegar allá Venga Y luego saltamos por acá ¿Y luego qué hacemos? A ver, creo que me perdí Vamos para acá arriba Agarramos esto Para acá Y en nombre sea de Dios Venga Si llegamos, llegamos Ay, por fin Por fin, por fin, por fin Venga, venga Cracks Vamos para arriba Ahí está, ahí está Díganme que sí, díganme que sí Díganme que sí Díganme que sí A la de mil, chicos Lo logramos Y ahora qué Sale Cracks Entonces es por acá Casi me voy Casi me voy Casi muero Oh, más parkour No, ya, señor Ayúdenme Tengo que llegar hasta allá Uf Lo hemos logrado Ya, se guardó Se guardó Genial ¿Ahora dónde estamos? Esta es la oficina Como del director ¿O qué es esto? Aquí hay que poner Un poquito de luz Porque yo estoy Muy ciego Ah, abrimos Está cerrado Necesitamos una llave brillante ¿Dónde estará la llave? Aquí hay una puerta A cabeza de A cabeza de Plaker ¿Hero Plaker? El director O la dirección Aquí hay un Una cinta ¿Debo haber una cinta? Ahí está Venga Vamos, Cracks ¿Qué dice esto? ¿Quién eres tú, niño? Oye Ah, señor y señora Hatman Entren Por favor, tomen asiento Ok ¿Cómo estuvo el teleférico? Pues dos Dos Estuvo medio complicado El discurso del señor Ludwig fue Bueno, estamos seguros De que son el orfanato indicado El orfanato indicado Bueno, pero aquí no se ve nada más que este Este niño Vámonos Ahora Ah, ¿qué hizo? Ah, what the fuck, chicos Agarré una llave Y ni siquiera se ve que necesitaba una llave ¿Y ahora? Wow, chicos No me lo creo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Vieron? Agarré una llave Y ni siquiera sabía Que necesitaba una llave Es que a veces Marito anda de suerte Siempre Por eso les digo, chicos En este juego Siempre miren hacia arriba Siempre hay que mirar arriba Porque muchas cosas están arriba Está cerrado Bueno, ok Ya están teniendo dificultades Los señores Que tienen que adoptar Y... Pues F por ellos ¿Por allá? Ah, no, por acá Me agacho Una Bengala Para alumbrar por acá Cracks Esto está muy Muy loco Este juego, eh En verdad que Que se han volado La barda con este juego En verdad que sí Se hicieron algo chulito Súper Cool Pero... Vaya, o sea Si es un juego difícil Si es de pensarle bastante Ya saben Si por ahí les dicen No, es que tú juegas Al Poppy Play También Eso que eso Ni siquiera está chido No, hombre Pónganlos a jugar A ver si es cierto Ah, estoy acá arriba Ah, la máscara La máscara Tenemos aquí ¿Qué es eso? Ah, hay una Hay Más baterías Pero con esto no veo Si bien con 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 todo Sin máscara No veo bien Imagínense con máscara Aquí hay una puerta Cerrado Aquí necesitamos La mano verde Tenemos una toma De corriente Pero nos hace falta Una batería Tenemos otra toma De corriente Pero nos falta Una fuente De poder A ver Aquí está la pila Venga Entonces ¿Qué pasa con eso? Ahora Abrimos algo Aquí está El generador De corriente Tres Entonces A ver Una Dos Tres Ya Ya se abrió Ya se abrió Venga Guardando Y aquí nuevamente Nos encontramos Con un acertijo nuevo Hay que girarlo Un poco Ah, hay un elevador Bajamos esto Y ¿Qué diablos? Ahora tenemos que subir A ver Así ¿Algo hice? ¿Algo hice? Sonó la campanita Pero no sé qué hice Oh, tenemos aquí Manos Ah, sí la tin La primera Chicos La tinamos Entonces A ver Marito Marito Este es aquí Brincamos Ah Ok Brincamos aquí Oh Me lleva la cachetada Oh Pero por Dios ¿Cómo es que puedo hacerlo difícil Y no puedo hacerlo fácil? Ah Es que aquí hay otra Hostia Pero es que díganme Ahora me pasé Este es al revés Ok Esta llega acá Ahí está Entonces este me va a conducir Hacia allá Odio los benditos parkour Para acá Ahí está No tenemos pilas Supongo que aquí tengo que Bajar esto Algo hice Algo Desactivé Ah Aquí hay una pila Está en un recipiente ¿Y cómo lo abro? ¿Y si lo dejo caer? Ah Sí, sí, sí Venga Entonces Por aquí había visto Algo Yo recuerdo Que había una puerta Aquí está Precisamente esta Y aquí Ah Aquí está la otra Aquí está la otra Pila Entonces Subimos Ah, no Ah, no No jala Ah, ya Ya me acordé ¿Por qué? Porque tenemos que pegarle a esto Creo Entonces Vamos a cambiar El juego Y ahora Hay que pasarlo allá Así No Esto ¿Dónde cayó? Ah, bueno Genial Hasta acá Y después Desactivamos esto Para que baje la plataforma Luego nos vamos por acá Y activar de nuevo Ahora sí, chicos Ahora sí Lo tenemos Este va acá Y este va acá Y ahora ¿Qué pasa? Eh ¿Qué? ¡Ay! No, 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 no A ver Se abre Eso Se supone que ya tendría que dar corriente O algo, ¿no? Ah, esta Ya Se nos olvidaba Esto Entonces Ahora Hay que girarlo Hacia Hacia acá Creo Estar en lo correcto A ver Tiene que subir No, tiene que pegar a esta Y este Tiene que jalarse Hacia Ahí Venga Ahí está Tiene que jalar Ahí está ¿Cómo de que no? Venga, chicos Escucha una musiquita Media rara Eh A ver Ahí está Ahí estamos Hay que ir, ¿no? Ya está sonando una música Bastante coquetona A ver Vámonos De aquí Adiós Y ahora Se supone que tiene que abrirse acá, ¿no? Ay, madre ¿Por qué cerré la puerta? Pero Ah, sí se abrió la puerta de allá Ahora Ahora El problema En el que estamos metidos Y ahora no puedo ni bajar Ni subir No puede ser ¿Por qué cerré esa puerta? Que alguien me explique ¡Ay! No, 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 no Ahora ¿Cómo diablos Le voy a hacer para llegar allá? Entonces A ver Vamos a poner esto acá A ver si Regresándonos Ahí Al inicio Se puede Ahora Hay que moverlo Hacia allá Ahora Activar la corriente ¿Qué me estás contando? Ah, es que no tengo que moverme Simplemente llega solito Ah, pero qué La puerta No, pues ya no tiene caso Que la vaya a abrir Ya llegamos acá Guardando Señores Por fin ¿Dónde está? Ah, ya hay una ventila Es por acá Entonces Supongo que hay que ponernos la máscara Aquí hay una ventila Venga ¿Y eso rojo? ¿Será que ya vayamos con catnap? ¿Será? No veo nada Está bien Bien oscuro No sé ni para dónde estoy yendo Ah ¿Dónde estoy? Ah Venga, para acá abajo Uh, para la chalupa A ver Hay una puerta Está abierta ¿Y esta también se abre? No, está cerrada Una pila Genial Necesitamos más baterías Y el problema es que Esto no pinta nada bueno Si yo fuera una pila ¿Dónde me escondería? ¿Aquí hay otra puerta? Ah Aquí está la pila Venga Pero qué fácil pila Llevamos la pila ¡Ah ¡Ay wey! ¡Oh Joder Era catnap Me mató Cargando Así era el juego ¿Dónde estoy? ¿Encuentra la flor? ¿Dónde estoy? ¿Dónde diablos estoy? Chicos ¿Yo no estoy moviendo nada? ¿Así es la cinemática? Bien Ah Miren Es el Poppy Playtime 1 Es donde sale Hogi ¿Qué es eso? ¿Qué diablos está pasando? Ok Supongo que es una cinemática Estamos como que Viendo ¿Sabes lo que pasó aquí? Ah Poppy es la que nos está explicando Todo esto Nos está haciendo recordar No, no sé lo que pasó Poppy la neta no sé A ver explícame Este es el ¿Estas son niños? ¿Sombra de niños? Es donde estábamos En el laberinto ¿No? En la En la casa ¿Sabes quiénes serán? Esa es la escuela Ahí está la maestra La maestra malvada ¿Sabes quiénes serán? No Supongo que ustedes Son esos niños Y están Sus almas vagando En toda esta En todo este domo Que creó Elliot ¿Ves por qué tiene que acabar? Ah ok Esa es la La parte de los Smiling Creators ¿No? Lo de los túneles Y el laberinto A ver ¿Qué loco se ve esto? O sea Estamos dormidos por el gas ¿Sabe siquiera Que es real? No la neta No sé que es real Y que no ¿Será que los niños Habían convertido en Hoggie Y en Kissimissi Y todo eso? ¿Recuerdan que en la casa Kissimissi tiene un Un retrato Un Una foto Y la está viendo Será ella misma Ah Ahí está Hoggie 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 No ¿No? No lo haces Ah Sí Sí lo hago Ok ¿Qué es eso? ¿Por qué escucho gritos? ¿Es en la escuela Acaso? Hoggie Ahí dice Hoggie What the fuck ¿Qué es eso? La mano del prototipo Chicos La garra El prototipo No te tengo miedo No te tengo miedo Ni a ti Ni al prototipo Porque tengo mi Pichum Ya Ya le voy a cambiar De nombre Al canal Ya le voy a poner Marito Bugs Buggeamos el juego Tuve que Volver a cargar la partida Eh No sé Marito siempre Buggea los juegos Chicos Y Y créanme Que no es Intencional A ver Hay que abandonar La guardería Nos están diciendo Abandona La guardería Por acá Ah si Está cargando Entonces Igual Y debe pasar Algo Si está bien Por acá Salimos Oh si Aquí nos va a llamar Nuestro amigo Oli Algo salió mal No Ahí está Conéctalo bajo la estatua Necesitamos el 100% Buena suerte 100% Ya estás Copiado Mi amiguito Oli Ahí está Cargando Y ahora que Me vas a otra llave Sky Donkey Sky Donkey ¿Dónde es eso? Oli Llámame Porque no sé Dónde tengo que ir Oli Tira paro Ahora ¿Dónde tengo que ir Amiguito? Necesitamos el mapa ¿Dónde está el mapa? Ok Chicos Venga Pues no tengo Ni una Ni la más remota Idea ¿Qué es eso? Una Amapola Guardando Entonces es por aquí ¿Qué es esto? Un cable Ah Entonces hay que conectarlo abajo A mí me impresiona Lo largo de los cables Yo tengo una extensión Y no es tan larga Como estos cables Ahí está Ok Eso debería ser suficiente energía Lleva la batería A la zona de producción De gas Y de esa forma Podremos salir de aquí Es la puerta Junta al teleférico En el que llegaste Buena suerte Va, va, va Hay que llevar esta batería Cracks A donde llegamos En el teleférico Pero que Adivinen que Marito No sabe dónde está Ah, es por acá Ya me acordé Es por acá La zona del gas Y ahora ¿Dónde la llevo? Eh, eh Con esto Dice Dice Oli Que con esto Va a ser suficiente A ver Si es cierto Y no nos está mintiendo Siento que Oli Nos va a traicionar O algo va a pasar con Oli A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver ¿Dónde ponemos esto? Eh ¿Qué es eso, cracks? A ver Ah, ya, ya, ya Estamos en el generador Y ahora Lo voy a poner Acá Ah, sí, es cierto Al principio Era esto Oh, oh, oh Catnap Catnap No me la creo Wow Es catnap Ay, catnap No, yo no te hice nada Amiguito Correle Marito Corre Ya valí Ya valí Cheto Ahí está Catnap Estamos en la batalla final Contra catnap Ok Bueno Creo entender Cómo está esta cosa Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dios mío Ay, ay Madre pulpa Eh, eh, eh Ok Vámonos Vámonos Ay, mamá Ay, mamá Vámonos Vámonos Ah ¿Qué? ¿Qué? Ah, es este Miren, ahí viene Catnap Pero ya se Ya no está gordito Ya está como que Despellejado Ya es como que La momia de catnap Pero aún así Se ve bastante Impresionante El El Gatito siesta El gato siesta Uy, uy, uy A ver Ojalá diga Guardando Ojalá Que diga Guardando Chicos Porque Si no Me va a dar algo Si no se graba No No dice guardando Me lleva la cacheta Eh, estamos ¿En dónde? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Estamos en ¿Qué es esto? Ah, guardando Uf Venga, entonces tenemos aquí Ay, Dios Acertijos Tras acertijos Tras acertijos ¿No se cansan de hecho De tanto acertijo? Ok Tenemos muchas pilas Y hay que ponerse las pilas Eh, tanto a ambos lados De la sala Como al frente y atrás Debería haber pequeñas Alcobas Con terminales listas Para encender Milero Por tu cuenta Ok, gracias Ah, aquí hay una Una cinta Una Una pantalla Pero ¿Dónde estará La cinta de video? Aquí está tirada Obviamente A ver ¿Qué dice? Registro 24459 Asunto Experi... Ah, es Experimento 1006 Experimento 1006 El prototipo Siempre terco Y silencioso Como en cada sesión Aún así Sigo descubriendo Nueva información Vamos para acá Y... ¿Y ahora qué? Ahí hay gas Entonces... Algo así Y luego... Se abre esto Y ahí pasa una corriente Hacia allá Y no sé qué estoy haciendo En verdad ¿Sientes algo? Hay un secreto En tu interior 1006 Es ese prototipo No el que está hablando ¿Qué están creando? Ese prototipo Está muy loco Y es que no veo Por aquí saldrá CatNap ¿Será que saldrá CatNap? Ok Ah, Freezer A ver De verdad Aquí Aquí no sé Ay, Dios Ay, Dios A ver Vamos a poner acá Ahí está Tenemos corriente Ay, 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 ay Ay, no, 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 no Escucho Escucho algo Ay, no, no, no No, no No, no No Es CatNap Ah, ahí está CatNap ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ay Ay, Dios Ah, ya me acuerdo Aquí Aquí yo creo que con esto Ahí no puede entrar Con esto Pero por acá sí puede entrar Ay, no, no, no puede ser Hay que hacer otro acertijo Ahí no puede entrar Ok, entonces nosotros estamos encerrados aquí de mientras En lo que reacciono y tengo que ver qué hacer Y también por allá Se está acabando el tiempo que hice Por favor inserte una batería Ah, inserte una batería Yo tenía muchas baterías Ay, ay Ahí está Venga Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Hay que aguantar solamente? No me lo creo Ay, ay, Dios ¿Por qué el gas? Ahora es morado ¿Por qué el gas es morado? O rosado O ya no sé ni qué ¡No! Me mató ¿Qué hay que hacer acá? Aquí ya estamos poniendo Ya no sé ni qué estoy haciendo Pero ¡Ay, Dios! Ya escuché a Katna No, 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 no Perdí el ritmo, perdí el ritmo Ok, ok Estamos Estamos mal Venga por acá Ya me está pidiendo Cambio de pila Agárrala Ok Mismo procedimiento Marito No te pongas nervioso Por acá Ahora por allá Ahora por acá Venga, chicos A tope galope A tope ¡Hijo de tu monster! ¡No puede ser! Segundo día Vamos a darle, chicos Este Katnap En verdad Me ha matado Más veces Que el Nemesis En infierno Si yo hubiera hecho esto En directo Creo que Hubiera apagado El directo De tantos corajes Miren, ahí ya me caí Es lo que no me gusta Pero lo que me da mucho Mucho miedo Es esto Me pone muy nervioso Esta parte Cuando ya empiezas A ir por arriba Porque ya no sabes En qué momento Te va a salir por arriba Bueno A un costado No, 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 no Gatito bonito Gatito Que no va a la mitad De la cuarta batería Tres días después Vale Venga, Katnap Si tú te acercas Si pasas de esta parte Estás muerto Te mata el Katnap Pensé que Se podría seguir O algo así Pero no ¿Dónde estás? Y se va a dar la vuelta El Katnap Ahí viene De este lado Listo Ya lo quemamos Le echamos gas Por allá Según Aunque ya no creo mucho Oh no Viene por acá Entonces ahora Lo que sigue Es poner esto Listo Va a poner más pilas Hay que ponerse pilas Viene de este lado Toma eso Katnap Gato si está ¿Dónde andas? Viene de este lado Perfecto Ahora sí Vale, vale, vale Venga Tranquilos Tranquilos Esta vez si ha salido mucho El Katnap Usualmente no sale tanto Usualmente no sale tanto No, ya perdí Ya perdí Me he olvidado Ay no Algo pasó ahí Que no salió el Katnap Ni siquiera salió por arriba Esto es bastante extraño Que no salga todavía por arriba Este tipo Es algo muy extraño Que no hayas salido Aún por arriba Mis manos están sudando No salió el Katap Toma eso Perro Por fin GG chicos Lo logramos Matamos al Katnap Mi corazón va a explotar Mi corazón está a punto Voy a explotar ¿Qué es eso? Miren Es prototipo No me la creo Oh sí Va a ayudar a Katnap Miren Es su dios Es su dios Venga Venga Miren Wow Que chulito No Pobrecito gato Lo mató a Katnap Lo mató a Katnap No me lo creo Prototipo mató a Katnap Pero algo debe tener oculto para él Mi mano ¿Dónde está mi mano? Ya no tengo mano Ay ahora que hago Estoy nervioso ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Correr 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 Un plan Un plan ¿Qué hago? No sé Es que si me venía por acá Moría Moría hace un rato Y no sé qué hacer Estoy muy nerviosa chicos A ver si me regreso por donde venía Créanme que Mis manos Ya no la aguanto Estoy temblando mucho A ver A esto Vámonos aquí chicos Vámonos Número Que era el Katnap Algo misterioso le pasó Que no nos salió por el techo Estuvo bien raro Dijo ya 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 Después de 757 mil 227 muertes Ya Le voy a dar chance a Marito Que me gane Por fin Créanme que Llevo tres días Llevo tres días Intentando matarlo Ya estamos en la parte central Y creo que aquí Hay que llevarnos esto Ahí está Venga 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 Le aplastamos esto Y ahora Reiniciar Uf Hemos resuelto el puzzle No me la creo chicos Aún no me la creo Llevo tres días Intentando Matar En los tres días Me eché como una hora y media Grabando Online Y No podía No podía Ahorita por eso ni hablé Estaba tan concentrado Que mis manos temblaban Online Ahora que Ahora que Ay No 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 Ah Se restableció la luz Por completo chicos Ahora Marito se va a perder Y ya no tengo mi mano Mi mano Ah si tengo mi mano chulita Ahora Lo que tengo que hacer Es salir de esta Porquería de casa Hay que irnos por acá Esto se abrió ¿Qué es eso? Bien Llegaste Sí ya llegué ¿Qué lo hiciste otra vez? ¿Obvio? Lo imposible Lo imposible Justo como lo predije Pues sí ¿Catnap murió? ¿Catnap murió? El humo rojo cambió rumbo Obvio Todo está encajando en su lugar Gracias a ti Pues de nada Pero si vamos a seguir adelante Entonces Mereces la verdad Ok Cuéntame la verdad Cuéntame la verdad ¿O besaste por tus compañeros? Pues Que digamos así Por mis compañeros No ¿Qué pasa? ¿Y por qué? Va Aquí Esta es tu respuesta ¿Cuál es mi respuesta? La llamamos La hora de la alegría La hora de la alegría A ver ¿Dónde estás? Y que estoy viendo Ya te vi A ver Aquí está Esta La pantalla Ay wey ¿Por qué doy vueltas? Ah ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Está bien Bien raro ¿He ven los pasillos? Es como si estuvieran Corriendo Porque algo pasó Ahí está Huggy Wuggy Ok Como que se enojó Y salió corriendo ¿Quiere destruir algo? Ah ¿Ese es? ¿Voxy Boo? ¡Wow! ¿Y ese quién es? ¿Ese es Catnap? No, no, no era Catnap Ah Esa es la fábrica del principio Del 1 Qué diablos Ahí está Ahí está la amapola Del capítulo 1 Donde te metes Para rescatar A Poppy Ahora Qué tranza Qué tranza Balanza Recuerdo haber escuchado Cada momento Ajá Duró tanto tiempo Duró mucho Estás haciendo una queja Corrían Corrían De todo para vivir Ajá Recuerdos suscritos ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué? Qué cosas tan raras, ¿no? Son experimentos Poppy Una masacre sin sentido Eso fue realmente Sí, la neta Sí, también emocionó para mí Mataron a todos Los culpables Los inocentes Daba igual Todas esas muertes No arreglaron nada O sea, fue donde se salió de control Todos los experimentos Cuando todo terminó Se llevaron los cadáveres A un lugar donde no serían encontrados Ajá Devoraron los cuervos Ah, what the fuck Para poder vivir Ah Oh, Kissy Missy El prototipo debe morir Por esto Por todo Miren qué chulita Kissy Missy Se lleva a Poppy Oye, todavía no acabo de hablar con ella Kissy Missy, ¿dónde vas? Ah, la va a llevar ahí La está poniendo Allá en la plataforma Pero tenemos que ir Cuando lleguemos al fondo Lo mandaremos de regreso Agárrate fuerte, ¿ok? Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Tu primero Gracias, gracias Gracias, Poppy Ven, Kissy Missy Kissy Missy, ven Kissy Missy se van No Gracias, Kissy Missy Nos vemos Adiós Muy bien Cuando lleguemos al suelo Debemos tener cuidado Hay una cosa ¿Qué? ¿Dónde estás? Esto no es ¿Qué diablos? No No No, ¿qué pasó? Estamos yendo Solo espera Estamos yendo ¿A quién hablas? Vamos más rápido No, estamos subiendo Kissy, no Se acabó el capítulo 3, chicos No me lo creo Terminamos el juego Kissy Missy Tenía que empujarnos Hacia abajo en la plataforma Pero algo Se salió de control Se me hace que algo le pasó A Kissy Missy Algo le hicieron a ella Y por eso es que nosotros Bajábamos más rápido No, de hecho Bajábamos más lento Poppy estaba diciendo Que Que ya íbamos para abajo ¿Ustedes qué creen Que haya pasado con esto? ¿Creen que Prototipo Mató a Kissy Missy? ¿O alguien Saboteó Nuestro Nuestra plataforma? Los leo en los comentarios Chicos Ustedes Háganme saber Sus teorías Que con gusto Las estaré leyendo Y bueno Así están mis manos Están temblando No fue Nada sencillo Terminar Este juego Catnap Realmente es un verdadero Dolor Dolor de cabeza Recuerden que yo soy Marito Y si me quieren ver Sufrir en otro juego Háganmelo saber Que yo con gusto Lo estaré jugando Para todos ustedes Nos vemos En el siguiente video ¡Chao!